La renuncia del padre José Luis Segura a la mesa de seguridad del municipio de Paxingán obedece a cuestiones de índole personal, informó el integrante de dicho órgano conformado por ciudadanos e integrantes del sector oficial, Fernando Valle Morales, al ser entrevistado al respecto. No obstante que el propio religioso informó que su salida de dicha mesa se debía al mal criterio que se emplea por parte del gobierno del estado para atender los casos de gente que es víctima de la inseguridad, Valle Morales dijo que su salida del organismo fue para atender asuntos personales. Por otro lado, Valle Morales dijo que la estrategia del gobierno del estado para erradicar la inseguridad es fallida, de ahí que Michoacán se encuentre en los primeros lugares en situación de violencia, robos y homicidios. Esta es la entrevista. El servidor como coordinador de la mesa me pidió tomar en cuenta y avisar al grupo, a parte ciudadana, que tomó la decisión de dejar la mesa por cuestiones que él consideraba y que son respetables muy personales. Básicamente, pues es que el tema de la mesa son dos partes, parte ciudadana sin cargo, parte ciudadana con cargo, es decir, autoridades. Y a su parecer, al sentir de él, la parte con cargo no estaba cumpliendo, no estaba llegando al fondo de los temas que habíamos propuesto. Entonces él se siente un poco decepcionado de esa parte, muy entendible, un poquito desesperado, y pues decide de alguna manera con esto lanzar un mensaje muy fuerte a la autoridad diciendo que no es comparsa, ¿verdad? Es muy respetable y pues la amistad prevalece ante todo, ¿no? Yo creo que posiblemente sí de alguna manera él menciona las reacciones que le hace públicas, pues que le sigue llegando mucha información de situaciones muy lamentables, cosa que nosotros reconocemos y sabemos que es cierto. Entonces de alguna manera él piensa que el tema de seguridad está muy lejos de arreglarse, cosa que también es cierto. Entonces lo que a él le molesta es que la parte de la mesa que tiene que ver con mandos y autoridades está un poco lenta en los procesos, también es cierto, y le parece que no es el ejercicio que él buscara. Así de sencillo. Mira, el tema de los homicidios, hay que decirlo con su nombre, básicamente donde lo hemos visto frenado y aunque ha habido detenciones, se entera precisamente de las pocas detenciones en el tema de victimarios. Desgraciadamente la autoridad lo que lo menciona mucho es el tema de las famosas que tocan pared porque son grupos de sicarios pagados, en los que desgraciadamente también la ciudadanía desafortunadamente por bien y por varias razones pues no se pronuncia, no hay una denuncia o no hay un señalamiento muy particular. Entonces eso dificulta mucho las investigaciones, es una realidad, pero pues es entendible, no estamos en una zona en la que desafortunadamente la institución todavía no recobra la audiencia de la ciudadanía.